Bueno, aquí está Kevin comiéndose una deliciosa pizza. Mira, esta es la pizza que se va a comer Kevin. ¿Verdad Kevin? Sí. A ver Kevin. Tiene queso. ¿Qué más tiene? Pepperoni. Chile. ¿Qué más tiene? ¿Una soda? ¿La soda? A ver, enseña la soda. Tómale la soda. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Es Sprite. Ok. ¿Y la pizza? ¿Cómo se llama la pizza? ¿Pizzaía? ¿Pizzaía? Pizzaría. Ok, ¿pizzería? Ok, a ver, cómale, muérdele la pizza pues. Así, mira. Agárralo, agárralo la pizza. ¡Qué rico! Muy bien, Kevin. Muy bien. Muy bien. Kevin está comiendo muy bien. ¿Verdad Kevin? ¿Verdad Kevin? ¿Verdad Kevin?